Te quiero, baby, esta noche pa' mí Yo quiero, baby, volver a repetir Hoy quiero más de tu tiempo, tu cuerpo, tus besos Te quiero pa' mí, chica Ay, yo no sé, yo no sé qué me hiciste a mí Serán tus ojos, serán tus labios Será como me besas Ay, yo no sé, yo no sé qué me hiciste a mí Cuando yo te vi, yo te sentí Ay, perdí la cabeza Tú eres lo que necesito yo Cómo me lo rezó el doctor Por la noche, la mañana, toda la semana Te quiero, baby, esta noche pa' mí Yo quiero, baby, volver a repetir Hoy quiero más de tu tiempo, tu cuerpo, tus besos Te quiero pa' mí People, let's go Si no te importa lo que diga la gente Yo te doy un amor un poquito diferente Just a little bit, baby, you're maybe alive I'm just playing, baby, you're maybe I'm not El corazón mío es un poquito frío Pero cuando quiero, quiero de verdad Y de verdad quiero darte lo que quieres Será lo que será casarme, nah El papelazo déjalo pa' los pasos El amor es paso a paso Y la vida es día a día Y tú eres mi maravilla Yo quiero, baby, esta noche pa' mí Yo quiero, baby, volver a repetir Hoy quiero más de tu tiempo, tu cuerpo, tus besos Te quiero pa' mí Ven y baila conmigo Ven y baila conmigo Que yo quiero contigo Hoy nos vamos pa' la rumba Y que no se acabe nunca Ven y baila conmigo Que yo quiero contigo Hoy nos vamos pa' la rumba Y que no se acabe nunca Te quiero, baby Esta noche pa' mí Yo quiero, baby, volver a repetir Hoy quiero más de tu tiempo, tu cuerpo, tus besos Te quiero pa' mí